Pues aquí en Valleseco estamos con un campeón de España, el Santo Rodríguez. Bueno Edu, vamos a ver, lo primero, ganador en Cueva Corcho, en el desceso de Cueva Corcho en 2017. Así mismo. Felicidades. Muchas gracias. Bueno, cuéntame, ¿qué tal ha sido el desceso? La verdad que es un desceso muy rápido, la verdad que hoy el tiempo no respeto en la primera manga para nada, pero en esta segunda la verdad que respeto bastante a los últimos, porque la verdad que los primeros que salieron, que eran los más chiquitines, salían afectados. Entre niebla y tal, bueno, pero el circuito estaba mojado, pero tampoco estaba bien. Estaba mojado, pero el grip bueno. Estaba bien, estaba como os gusta a vosotros. Mira, y a ver, vamos a ver, y este subcampeonato de España, porque la semana pasada en Madrid creo que fue, ¿no? Sí. Subcampeón de España en Duro. En Alatasar. Bueno, eso no te lo esperabas, no me digas que te lo esperabas. Sí, la verdad es que para nada, pero estaba preparado a tope total. Sí, ¿verdad? Pena de los dos primeros tramos, que fueron los dos tramos los más largos, así decirlo, y los dos pinchados desde mitad de tramo. Ah. Con unas pérdidas bastante... Sí, ¿cuántos te sacó? En el primer tramo me sacó el que quedó primero, 15 segundos, cosa así. Más o menos, y en el segundo fue algo real. O sea que ahí lo tenías prácticamente, ¿no? Exacto, y por completo me cambió el chip y dije, no, no, esto no puede seguir así, hay que apretar. Bueno, es súper experiencia, imagino, ¿no? Eso debe tener un podio a nivel nacional. La verdad es que sí, la experiencia del año pasado me sirvió para aprender de mucho, ya que se aprendió bastante en Huesca, en Millánúa, y este año, pues, bien. Está la marinera, ¿no? Sí. Y te ves ahí como en plan como Edgar Carvalho fuera, no. O todavía no llegas a eso. Esperemos que sí, pero seguir un camino más hacia el enduro. Sí, ¿o qué? Sí, te quieres dar... Porque aquí, bueno, aquí la verdad que aquí en Canarias tenemos enduro, digamos, una prueba relativamente joven, no tenemos muchas pruebas en el calendario. Y allá, ¿tienes pensado irte para allí? ¿Haces dedicado un poco más al duro? La verdad es que mi objetivo de para 2018 es correr la gran mayoría de las Copas de España. ¿De copas? A ver si se puede. Ah, bueno, seguro que sí. Intentar conseguir algún patrocinador que no pueda apoyar con el viaje. Bueno, hoy estamos aquí con los patrocinadores porque a Edgar le pasa también un poco igual que está buscando patrocinadores. O sea que necesitamos aquí dos pedazos subcámpioneros de España. Es normal porque salir de las Islas Canarias es muy duro. Es complicado, ¿verdad? Sí, pasajes y demás, transporte de bicis, después estancia y ya. Sí, además tenéis en general el descenso canario y el enduro tiene un buen nivel. Y es una pena que deportistas jóvenes como vosotros que tenéis la oportunidad de estar entre los primeros puestos, pues no podéis ir por el tema económico. Por eso hay impedimento. Bueno, pues esperemos que alguien escuche y vea esto y tengamos un buen patrocinio. Felicidades por las dos cosas, por el título de sus campeones de España y por tu victoria, Jacky Jr. Y nada, esperamos verte por ahí por otra carrera de salir del circuito. Ya aquí queda poquito, ¿verdad? En Tenerife tenéis uno, me parece. En Tenerife nos queda tierra del trigo para la próxima semana, si no creo más. Sí. Y... ¿se acabó? Bueno, ya está de la temporada, estarás un poco cansado también, ¿no? Hombre, la verdad es que no se me hizo corta por una lesión que tuve, falta de dinero, presupuesto total, porque... Claro, para viajar. Muchos impedimentos, pero bueno. Muy bien, pues muchas felicidades, Eduardo. Muchas gracias por este minutito que siempre tienes con nosotros. Gracias.